de la Secretaría de Salud. Si es cierto, estamos trabajando muy intensamente en las 10 jurisdicciones sanitarias, en las medidas de prevención y promoción de la salud y manejando estrictamente el agua para consumo, manejo y consumo humano. Así como lo escucharon, se llamó también y se exhortó a la ciudadanía en general a tomar las precauciones necesarias, sobre todo a seguir las recomendaciones que se han hecho por parte del sector salud para evitar casos que se puedan generar con respecto al cholera. Gracias por ver el video.